Un grupo de amigos que cursábamos distintas carreras comenzó a reunirse acá en el segundo piso de Trejo, en el aula central, los sábados a la tarde y empezamos a estudiar juntos, hicimos un grupo de estudios para estudiar la doctrina social de la Iglesia, el Concilio Vaticano II y las encíclicas de Juan XXIII. Y a partir de ese estudio fuimos analizando cuál era el papel y el compromiso de un cristiano en la sociedad que nos tocaba vivir. Y fuimos, al mismo tiempo surgió la inquietud de salir del encierro que constituía la universidad e ir a Tucumán a ver qué era realmente el proyecto de Juan Carlos Onganía, la dictadura totalitaria que empezó en 1966. Entonces hicimos un viaje de estudio que duró unos 10 días y recorrimos los ingenios, las villas miserias, las parroquias de los curas del tercer mundo que ya existían. Nos entrevistamos con dirigentes sindicales, con dirigentes políticos y con el obispo inclusive de Tucumán. Y después volvimos e hicimos el documento que ahora se está publicando y ahí llegamos a la conclusión de que no bastaba estudiar, que no bastaba ir a misa para ser un buen cristiano. Entonces empezamos a militar en los barrios, las villas miserias, nos acercamos a los sindicatos y constituimos una organización estudiantil que era, digamos, de cristianos tercermundistas comprometidos. Y empezamos a militar junto con la CGT de los argentinos, que ya estaba formada, que era la vanguardia de la oposición a la dictadura militar en Córdoba, que estaba dirigida por Atilio López y Agustín Tosco. Y después del cordobazo decidimos formar el peronismo de base, o sea ya una agrupación política de militancia para la resistencia que no solo abarcar a las universidades, sino también los lugares de trabajo, las villas, los barrios, los centros vecinales. La mayoría de los integrantes del peronismo de base se van de la universidad, pero queda un sector que continúa con las tareas estudiantiles de la AES, tanto en la católica como en la nacional. Porque otra cosa que nosotros vimos es que no bastaba militar en la universidad católica, había que ir a la universidad nacional para tener una presencia política con nuestra línea. Y entonces se forma el AES de la nacional, que la mayoría de las autoridades consideraban que uno tenía que venir a estudiar y no meterse en política. Esa era la frase. Por lo tanto, no existían los centros de estudiantes. Por lo tanto, el estudiante no tenía que tener una militancia dentro de la universidad. Y nosotros revertimos eso. Como AES dijimos que no, que nosotros teníamos que formar los centros vecinales y participar en la vida política de la universidad católica como era en la nacional después de la reforma del XVIII. Y lo conseguimos porque en el año, a fines del 68, la mayoría de los centros de estudiantes de las facultades eran dirigidos por compañeros del AES. Los jóvenes no solo se tienen que preparar intelectualmente, sino que tienen que empezar a participar. Tienen que militar. Puede ser en el centro estudiante, puede ser en el centro vecinal, puede ser en un sindicato, en un barrio, en una parroquia, porque nosotros también militamos en las parroquias de los cura del tercer mundo. Entonces, donde se sientan cómodos con los artesanos, con los artistas, pero no quedarse en el gabinete, en la academia, en la teoría, sino que tienen que hacer todo lo posible para conocer la realidad de su barrio, de su ciudad y de su nación. Y bueno, y sobre todo tener en cuenta que tenemos que defender las tres banderas que hemos conquistado. Los derechos humanos, la democracia popular y participativa y la justicia social. Que mientras esos tres valores estén en las raíces de la sociedad, este país va a salir adelante y cada día va a ser mejor. Para ellos, para su hijo y sus nietos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!